¿Qué es la Conexión Migrante? Una licencia de conducir nos han informado mucho, creo que han hecho mucho para apoyar a nuestra comunidad. Ahora más que nunca necesitamos informarnos, necesitamos apoyo, conectar con los servicios que hay para nosotros y más que nada ver que hay una luz después de la deportación.